Bueno, ¿me lo vais a contar o no? Mira, mamá, ¿sabes lo que pasa aquí? Que aquí el lumbrero de tu hijo ha decidido que quedar con su padre de charloteo y de buen rollo era una buena idea. Yo no he dicho que fuese una buena idea. Peor que eso, porque no solo has quedado con él, sino que encima has dejado que te coma el tarro. Pero que eso es verdad. ¿Tú has quedado con tu padre, Jairo? Sí. Sí. Lo siento mucho, pero me llamó. Que tu padre no ha pegado a tu madre una vez, ni dos, ni tres. Te la ha pegado muchas veces. A ver, ¿qué más quieres saber, listillo? Pues quería saber por qué, Robert. Necesitaba entender por qué mi padre había hecho todo eso. Y quería haberlo arrepentido. Y sinceramente, después de hablar con él, creo que siente mucho lo que pasó y que está destrozado. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Mamá? Tráeme una bolsanda, Jairo. Siéntate, mamá. Estoy tranquila, ven. Siéntate y respira el mundo, mamá. Esto. Respira el mundo, mira. Coge la bolsa y respira adentro, ¿vale? Respira adentro dentro de la bolsa. Tranquila, mamá. Ahí, tranquila. Mamá, lo siento muchísimo, de verdad. Si tú quieres, yo no vuelva a verlo nunca. En todo lo que me queda de vida. Trae un vaso de agua a tu madre, anda. Así, mamá, tranquila. Ya está, ¿eh? ¿Sabes por qué no te va a encontrar el papá? ¿Eh? Porque te vas a venir conmigo a mi casa ahora mismo. Robert, yo no creo que haya este ahora mismo país a ningún lado. Tú te callas. Eso lo voy a decidir yo. Porque tú, por lo que veo, tienes muy poca cabeza. Mamá, perdóname. Yo pensé que no le iba a hacer daño a nadie por verlo. Cinco minutos en un sitio público y escucharlo. Ya está yendo un psicólogo. Mira, hijo, yo te quiero mucho. Pero es que tú... Tú no te das cuenta del daño que nos ha hecho tu padre. Ahora me estoy dando cuenta, mamá, de verdad. Por favor. No hace falta que te vayas con Robert. Que no. No te vayas conmigo. Por favor, confía en mí. Que no. Que yo me voy con tu hermano. Si a Alicia no le importa. Pero vamos, a Alicia no va a tener ningún problema. Te lo verás. 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 CC por Antarctica Films Argentina